Definitivamente, y bueno, en esta dinámica también se implementaron algunas acciones dentro del municipio en cuestión de que ayer giraron un oficio por parte de la presidenta municipal en donde le piden la renuncia prácticamente a todos los empleados de confianza. Evidentemente esto causó mucho enojo entre algunos trabajadores del ayuntamiento y bueno, pues incluso lo llamaron hasta un terrorismo laboral. Vamos con la información de esta nota. A dos días de haber tomado protesta como alcaldesa de Benito Juárez, Mara Hermelinda Lezama ordenó el despido masivo del personal de confianza en distintas secretarías del ayuntamiento. Sin previo aviso, decenas de trabajadores recibieron ayer la copia genérica de una renuncia voluntaria con carácter irrevocable para que cada quien la llene a mano antes de remitirla el día de hoy al oficial mayor del ayuntamiento Héctor José Contreras Mercader, con atención al síndico municipal Geiden José Cebada Rivas y con copia a la contralora Reina Valdivia Arceo Rosado. La medida provocó de inmediato nerviosismo en las distintas áreas del Palacio de la Plaza de la Reforma, pues en la mira de la Presidente Municipal están trabajadores de raya, apartidistas o con años de antigüedad en el servicio público municipal. Con respecto al personal sindicalizado, el secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que este no será removido por la propia naturaleza del puesto. Sin embargo, añadió que ya han tenido pláticas con la dirigencia sindical, misma que manifestó su disposición de trabajar con la administración entrante. El funcionario sostuvo que esta administración optará por la automatización y la contratación de maquinaria para sustituir, por ejemplo, barredores y gente de edad avanzada. Asimismo, informó que se encontró una nómina sumamente alta y personal que cobraba sin realizar trabajo alguno. Aviadores. Nosotros estamos llegando y vemos que hay mucha gente trabajando en el ayuntamiento que solamente decían trabajar, pero la verdad es que la nómina está sumamente alta, lo que no queremos es seguir generando burocracia, detalló. De acuerdo con información de transparencia, en Benito Juárez hay poco más de 350 trabajadores de confianza, entre los que se incluyen directores, auxiliares, asistentes y personal técnico cuyo destino es ahora incierto. La presidenta municipal, doña Mara Lezama, está abriendo muchos frentes en este momento, al segundo día de sentarse en esta silla de la presidencia. Sin duda, esta acción que está teniendo, la verdad es algo que se tiene que hacer, definitivamente, según informan, hay más de 350 personas de nivel de confianza que trabajan actualmente en el ayuntamiento, de los cuales muchos no saben realmente qué hacen. De hecho, el propio secretario del ayuntamiento, Jorge Aguilar, decía que llegaron con una nómina muy agultada y que finalmente, bueno, esto va a repercutir, obviamente, ahora que es fin de año, ya estamos en el último trimestre del año, y va a repercutir mucho en el tema de los aguinaldos. Sin duda, esta acción que tomaron ayer, sí es buena, yo creo que ahí debieron ser un poco más terso en cuanto a los empleados. Ayer mismo, incluso la propia señora Mara Lezama, hacía algunos recorridos dentro de las oficinas del ayuntamiento. Me parece que la implementación de hacer este tipo de acciones debió haber sido más tersa. Incluso, como decimos en algo político, debió haber planchado antes todo muy bien, antes de llegar a tomar una acción. Yo creo que aquí, el llegar de pronto a hacer esto puede causar algunos problemas ahí entre los trabajadores. Vamos a ver en qué termina esta situación, porque finalmente el que presenta su renuncia a estos empleados de confianza, evidentemente, es para recontratarlos en algunos casos y otros no. Vamos a ver qué sucede en los próximos días.